pues buenos días desde pasa pasa buenos días desde motorland madre mía no os podéis imaginar la que está cayendo así que bueno mirad mirad cómo está lloviendo y ahora para un poco ya es increíble la tormenta que tenemos en motorland hay mucho coche pues eso en los carros aún con mirar está hemos salido a dar unas cuantas vueltas pero 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 bueno os enseño un poquito lo que hay lo que hay por aquí vale estoy grabando para el canal de youtube y hemos tenido que cerrar porque es que es mirar mirar hasta dónde llega el agua hasta dentro de los boxes caiman gts gt4 rs gt3 rs xbow hoy estamos aquí en el evento de track force y es que es increíble hemos salido hemos dado como 15 vueltas ya pero es que no sé si se ve bien está lloviendo pero está cayendo la de dios increíble más es que si quiere ir a otro box al de al lado va a ser complicado porque está lloviendo muchísimo venga vamos a vamos a mojarnos un poquito bueno aquí tenéis que mirar 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 como como está bueno todo el mundo esperando porque es que y lo mejor es que veis ahí al fondo hoy decían que no llovía a ver si esta tarde podemos rodar un poquito donde llueve tanto estamos en motorland bueno os enseño un poquito ya que no podemos rodar gente que hay por aquí mirar la cantidad de gente que viene con los caps los enseño con el flicks si va a ser que hoy está complicado para el flicks aquí tenemos gt gt 4 cap que están pues aquí están listos para salir a pista pero pues bueno gt 4 cap 9 11 997 cap también mirar qué chulos os enseño un poco desde lejos estos hoy lo van a tener complicado porque llueve mucho y en la recta de atrás no os podéis imaginar los charcos que hay aquí gt 3 ahora cuando más justo estaba con el casco para salir ya empezaba a llover a lo loco nada no está para salir 911 gt 3992 este es de un amiguete otro gt 3 rs mirar caiman gts ahí está 911 gts por detrás m 3s 80 no 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 son míos los coches donde estoy en un track day de track force aquí en motorland y puff puff cómo está la cosa aquí los chicos intenta hoy día difícil para hacer trabajo y hoy estáis jodidos hoy está la cosa muy complicada para todos pero mirar yo espero que esta tarde por allí salga el sol y podamos rodar que yo supongo que sí pero ha sido justo ahora debe ser una nube que ha empezado a llover una locura todo el mundo por aquí os voy a necesitar más más coches que hay y ya os digo bueno a ver si tenemos suerte deja de llover sí sí pero no tanta que hay mucho charco vamos a ver que por ahora os voy a enseñar algo esto no lo habéis visto yo creo que esto no lo habéis visto nunca mirad ktm xbow fijaros 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 todo de carbono fijaros qué pasada qué preciosidad o sea esto bueno esto os cuento también un poco más lejos el pacman el pad móvil este estos son los nuevos ktm aquí lo tenéis tienen un motor 5 cilindros de audi el mismo del audi de trs y el rs 3 de 450 caballos y este aquí está que supongo que a ver si es licks también mirar neumático slick así que este no creo que salga hoy y este esto sí que los había visto es un coche súper raro pero ya los había visto pero el que no había visto nunca es este esto sí que no lo había visto nunca mirar qué chulada lástima que el tiktok no me deja hacer me tengo que alejar un poquito porque no me deja poner gran angular vale pero si intento enseñar esto no lo había visto nunca mirar qué pasada de juguete la verdad que esto después a ver si me entero un poco me pongo a cotillar qué es y qué motor tiene ahí tenéis la jaula el asiento perdonar que no hay mucha luz pero yo creo que se ve pone que es un lotus está claro jamás se ve lo ves de lejos sabes que es un lotus pero nada más y le ven tú ya no tengo ni idea de que el lotus es este bueno vamos a seguir enseñando este es brutal no me digáis que no fijaros el ala trasera que tiene el downforce que tiene que hacer eso para pegar el coche al suelo mirar es guau me digáis que no es una pasada soy cristian de gruas lópez que pasa cristian cómo estás vamos para allá vamos para allá vamos a seguir ya que no se pudo rodar para que cada vez que salgo se ve llueve menos y sale el sol a ver si seca un poquito gente por aquí buenos días vamos a seguir viendo vamos a mirar más cositas oh mini gp este tengo varios amigos que lo tienen coche super chulo más cosas que hay por aquí vamos a enseñar espérate que estoy buscando el box de unos amigos más por aquí no para que os quiero enseñar cosas a ver dónde está bueno pues ya ha parado de llover así que vamos a salir a pista esto seca rápido porque el circuito de motor line es muy bueno así que esto os quería enseñar aquí mirad pues a barcelona vuelvo bueno mañana estoy en calafate a ver si no nos llueve aquí están que le ha pasado que no funciona limpia pues hoy está jodida la cosa sin limpia bueno mirad hay un poquito de todo de los amigos de olig track ahí está su gt3 997 espérate que me alejo un poco yunday y 30 n y fijaros precioso el f 80 el m3 f 80 de la gente de gamar automoción mirad gordis mirad mira este está muy chulo este es de mi amigo enrique de sin el s2000 con k24 turbo es una verdadera pasada pero conoceréis mucho es un coche fijaros también el alerónaco que tiene esto madre mía fijaros y fijaros el detalle de va cogido al chasis a la base y una cosa muy interesante que tiene que lleva 295 detrás pero es que también lleva 295 delante es brutal aquí está la cabra así le llama al m3 de jp que éste tenemos varios vídeos en el canal de youtube para mí es el 92 más gordo que hay en españa alguno me dirá bueno habrá alguno que yo conozca es el más gordo que hay lo que pasa que venía con slicks a ver si esta tarde podemos subirnos y rodar esto os lo voy a enseñar para los que no conozcáis bmw m3 en 92 un proyecto enteros como un coche de carreras y próximamente ayer le hicieron cositas ya da 400 412 me ha dicho esta mañana que dio pero le van a hacer le van a hacer stroker y lo van a hacer más potente cosita escuchar 6 puertas de carbono no hay mucha luz pero bueno mirad esas bases las tengo yo también a ver si se las pongo al mío y esto es esto es bastante bastante más gordo que el mío fijaros que os parece brutalísimo verdad bueno pues aquí bueno ojo ojo ha dejado de llover va a salir el sol así que vamos a salir a pista pues yo creo que en medio medio ya vamos a salir a pista bueno más cosas hay por aquí que no había visto otro mientras también con ap como el mío esto también tiene cositas está este está bastante parecido a mí bastante bonito bueno más gente por allí m2 que hay de todo en el track day y todo el mundo esperando así que vamos a seguir vamos a seguir enseñándonos pero yo creo que yo creo que es el momento es un momento bastante interesante para ponerse el casco y salir a pista que a mí me gusta con agua hasta que estaba cayendo la de dios hasta aquí todo el mundo gestionando salir no salir salir no salir pues nosotros vamos a salir ahora mismo vamos a ir al box vamos a ponernos el casco y vamos a ir a pista así que bueno también hay mucha gente por aquí está te está viendo cómo está mirad cosas 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 que hay interesantes de la gente de red bull m3 es que hay muchas cositas muy chulas por aquí a ver si algunos sabéis qué es eso es fácil vale lo que sabe de competición no pero porque están llenando unas botellas de submarinista a ver si alguno lo sabe para qué se utilizan esas botellas bueno venga os lo digo esas botellas los coches de carrera le meten aire a presión y tiene unos jacks esto que hace así levanta el coche pues con eso abren y levantar el coche bueno y tenemos un golf 5 que ha venido ferrari que es de un amigo nuestro m2 qué bonito es ese color del m2 la verdad que pues mira os acordáis cuando empezó el directo que estaba cayendo la de dios pues ha dejado de llover yo creo que es hora de devolver a la pista no mirad qué bonito 7 4 ese es un 7 18 y ya está bueno yo creo que ya vamos a volver por los que el último vistazo este es un amiguita mío que después iremos a dar una vuelta cita para que el ktm está complicado que lo saque hoy ahí está gt3 rs gt4 rs hay tres o cuatro dos son de dos amiguitas míos este para mí que no es el mejor coche obviamente no pero a mí es el coche que más me gusta si pudiese darme un capricho tendría un gt4 rs el sonido es simplemente música ahí está el mío con algún problema de milla porque me entra agua hay que contar las cosas buenas y las cosas malas también hay que cortarlas vamos a abrirlo y tengo que localizar mira he tenido que poner papel y me entra me entra agua en el coche mira cómo está el asiento de agua no sé por dónde si por algún agujero del baque de los arneses o por algún sitio me entra me entra agua y mirar más cositas más cositas venga que os enseño ya lo último porque voy a buscar a mi amigo pablo que debe estar mira ahí está mi amigo pablo tomando tomando un cafelito así que uno m fue brutal chulo 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 chulísimo recordar que mañana tendremos otro track day está un poco grabando para el canal de youtube y m4 así que bueno chicos pues me despido me despido me despido porque qué vamos a hacer qué vamos a hacer que vamos a hacer vamos a abrir la mirada madre mía que es mirar mirad 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 el agua que hay pues vamos a salir a pista así que estamos en motorland en el evento de track horse mudó aquí estamos en motorland y nos vamos a ir a pista después hago otro directo chicos que paséis buen día ¡Gracias!